Atletas del Hexatron listas, 3, 2, 1 Y recuerden que una mujer dirá adiós el día de hoy De momento Yasmín respira tranquila porque es la líder en porcentaje de victorias de los contendientes Pero en caso de que los contendientes vayan, irían Carla a competir nuevamente frente a Denise Novoa Shai, su récord la avala, la de menor porcentaje hoy por hoy Mariana le sigue a Arit y luego Valery 23 enfrentamientos entre estas dos mexicanas 14 victorias para Yasmín que a pesar de que tiene raíces mexicanas es nacida en los Estados Unidos Nueve victorias para la gimnasta mexicana Recuerden que al terminar Hexatron en Estados Unidos el secreto de Selena Y mañana el gran estreno del Señor de los Cielos por Telemundo Ustedes lo estaban esperando y nosotros los complacemos Ya Yasmín va a llegar a la puntería Shaila la persigue A limpiar las plataformas, los cuadros A Shai Va Jazz Le queda uno a Yasmín Le queda uno a Shaila Y ya caen todos Shaila buen ritmo para Yasmín también Le queda solo el de atrás a Yasmín Lanza, falla, le faltó más fuerza Shaila lo puede liquidar Lanzó Yasmín, falló Shaila, lo tiene todo para liquidar Lanzó Shaila Pérez con la victoria Para los famosos, destronando a la líder En porcentaje de victoria de los contendientes Y esta historia está uno a uno El tiempo para la gimnasta 1'38 ¡Chau!